Amapona, lindísima Amapona, será siempre mi alma tuya sola. Yo te quiero, amada niña mía, igual que amada flor, la luz del día. Amapona, lindísima Amapona, será siempre mi alma tuya sola. Amapona, lindísima Amapona, no seas tan ingrata y amame. Amapona, amapona Amapona, ¿cómo puedes tú vivir tan sola? Amapona, lindísima Amapona, será siempre mi alma tuya sola. Amada niña mía, igual que ama la flor, la luz del día. Amada niña mía, igual que ama la flor, la luz del día. Como por hoy, como puedes vivir tan sola. Amada niña mía, igual que ama la flor.